ok chavalones estos ya son el tercero o el segundo día que vamos si no es que más ya saben que para hacer un buen vídeo no es el primer día aunque todos digan usamos la misma ropa esta vez me son sacó el compa néstor el loco parachi así que vamos a ver ya tenemos días cayendo en este punto y vemos unas buenas actividades y manchonas de toros gallos y de pargos vamos a ver qué nos dispara hoy y vamos al punto de pesca y hay un hervidero de animales esperemos y tengamos suerte porque hoy venimos más temprano llegamos tarde de seguro ya les deje las imágenes aquí vamos a ver si tenemos suerte que no me gane la desesperación ánimo plebe bienvenidos a un nuevo vídeo ojalá me prendió el gallón ahorita para que me haga llorar media hora nos queda pues ya tuvimos abollón y dos gallos y nos lo sueltan we lo sueltan we y lo suelta we tírale 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 no sé por qué nos sueltan we como yo creo y los llévatelo lo solto lo solto mira me quito la argolla por eso es bueno usar buenas argollas wait ah chiquitín que resista la anilla wey ay el pedo que la ay ay chiquitín mira el pedo que las pinches argollas no van a resistir wey puro popper quieren hay chiquitín ya me diste buena la corrida ay chiquitín las piedras si es toro no hay pedo pero ay que agregito playero las piedras las piedras ay hijo de tu p*** trozó la línea wey mira wey chaval chaval los trozó la línea tardó ni tres minutos y ya lo prendió lo prendió lejísimo miren casumar allá como andan y viene del apuro labio wey se va a ir ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen venimos carnal tú puedes tú puedes oh ya lo vi wey ahí hay piedras wey mira la piedra y quiere correr wey qué buenas corridas pegó qué buenas corridas pegó me cansó eh si van dos no prendí dos y nomás ese lo prendí bien entonces sería el tercero no 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 se prendió bien no ese animal estaba grande loco ahí viene atrás se se no 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 la marra y todo el chilo ahí voy ahí están güey no, ahí le voy yo pero nomás le voy yo ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí están güey perdón si se revienta te lo pago si se revienta si se revienta ahí está ahí está ruego 100 libras de líder pero la línea no está muy de respeto tan grande después hay chiquitín chavalada pues ya hay chiquitín la piedra no cambien de mano no hagan el error que estoy haciendo plebe pero la pelina no me deja pensar bien es que me da miedo que reviente la línea ya reventó una vez lo estamos remolcando mira ahí se ve y está chiquita en este lugar ya ya y y y y y y ¡Muy bien! está bien fuerte wey 3-4 kilos que buen gallo chavalo, mi primer gallito de la temporada vamos a cenar vamos a liberarlo hoy porque te voy a comer también 10 minutos nos quedan de pesca 10 minutos nos quedan de pesca estaba chiquito pero parece que tiran hoy chiquitín estaba bien grande tírale wey, ahí van a estar anda on fire yo te lo arrimo ay, 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 ahí va se pichó nomás si, es que te lo quitaste muy rápido wey ahí viene, ahí viene ay, que barba lo tocó tírale, tírale tírale, tírale 10 minutos Néstor aquí 100 libras es el negocio para las piedras ay, viene 100 libras 100 libras es el negocio yo estaba sacando con 60 pero ahorita me tronó al tío al tío al tío ahí viene atrás wey ahí te va a atacar wey ahí está wey casi me pegas en la cara wey ahí están aplanados wey que barba lo tocó que barba lo tocó lo tocó que más que voy a ir pura a las 6 me tenía que ir a Culiacán tengo que estar a las 10 allá más despacio, más despacio ahí lo puedo arrimar voy voy van ay cabrón ya se metieron tírale y dale y dale que torce y dale que te gustó ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La liberación, porque no lo queremos matar. Miren, mete la mano, mira. Aquí atravesada. Tiene toda energía el gallito, plebe. No, a mí como que yo lo saqué. Ven, rápido. Ponle la mano aquí. Hola. Miren, gracias a Dios, salió otro gallito. Estos de volar los tienen que liberar, plebe. Vamos a empezar a liberarlos de volar. Acae, acae. Rápido. Acae. 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 Chavalos, pues ya vieron. Bendito a Dios se logró ese gallo. Se me fueron dos, tres gallos ahí grandes. El compa Néstor logró dos buenas piezas. Llegó el compa Dani ahí a saludar. También prendió algo. Y el chore también se le prendieron dos. Así que plebe, vamos a subirlo como haya salido el video. Tuvimos mucha adrenalina, pero nos divertimos. Dice compa Dani que lo están comiendo. ¿Dónde están? ¿No se ven? Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse y compartan. ¡Ánimo plebe!